Dándote carácter, el carácter que te faltaba, el carácter que le faltaba a Pedro para estar delante de los 3,000 que se convirtieron cuando él habló, los recibió después del zarandeo. El carácter que le faltaba a Pedro para hacerlo, gloria al Señor, cuando con su sombra se sanaban los enfermos, los recibió cuando los zarandearon. Y es a muchas personas que están pasando por situaciones que dicen, yo no entiendo. Así es. Dios bendiga a esa audiencia de tu espacio posicionada, amén. Hoy estamos aquí, está tu pastora Jeivi Peguero, venimos con una palabra poderosa en los labios de una de las jóvenes de la predicadora adoradora de la casa, amén. Vamos a dejar que ella misma se esté presentando. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, audiencia hermosa. Te habla tu hermana y amiga, Madeline Ortiz. Hoy tenemos una palabra para bendecir tu vida, así que no te muevas. Amén. También está con nosotros una mujer que es chipe y candela. Dios mío. Amén. Vamos a ver que ella se presente. Amén. Dios le bendiga a la audiencia, a esa audiencia preciosa, a la excelencia cristiana. Amén. Estamos a la expectativa de lo que Dios hará. Quédate ahí, gloria al Señor, y no te muevas, que hay palabra de Dios para ti. Amén. Incluye. Te están pidiendo, es el tema de este mensaje. Guau, Dios mío. Amén. Dios mío. Te están pidiendo, gloria al Señor. Vamos a buscar como hace bíblica Lucas 22, 31. Sí. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Dicen así, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás o ha pedido para zarandearos como a trigo. Gloria al Señor. Guau. Tremendo. ¿Sabes algo, amada, que cuando nosotros buscamos la historia bíblica que habla de la vida de Pedro, más adelante, como el Señor lo llama, Simón, es un hombre que es, lo podemos calificar como alguien falta de carácter, que no tiene una postura, es muy impulsivo, se puede caracterizar como una persona colérico, iracundo, gloria al Señor. Pero, más adelante, luego de un hombre procesado, un Pedro procesado, vemos a un hombre que marca la historia para que hoy podamos recibir el Evangelio. Amén. Pero, hay una palabra que me impresiona cuando el Lucas dijo, que también le dijo al Señor, Simón, he aquí Satanás, me ha pedido para zarandearte. O sea, hay un permiso, hay una legalidad que el mundo espiritual está pidiendo para zarandearte. Un zarandeo es un sacudimiento con violencia. Dios. Pero cuando a ti te meten en la zaranda, es para sacar el producto que se mete en ese proceso, ya sea, vamos a decir, las habichuelas. Dice que las habichuelas, para trillarse, se ponen en un sol intenso y comienza a dársele golpe, hombres con masos en la mano y comienzan, pero también las arandas, es un proceso para cernir. Pero es algo, son movimientos violentos, gloria al Señor. Y ese movimiento violento que recibe Pablo, era para apartarlo de la presencia del Señor. Y me hace pensar algo, ¿por qué Satanás tiene que pedir a Pedro? ¿Por qué tiene que pedir al que tiene menos carácter? ¿Por qué tiene que pedir al que es más impulsivo? ¿Por qué tiene que pedir al que es iracundo? ¿Por qué tiene que pedir al que está dando más problemas dentro del grupo? Y es que algo se habló de Pedro. Algo se habló de este Simón que no tenía forma todavía. Pero en el mundo espiritual ya él tenía forma. Había algo terminado a favor de este hombre que todavía él no lo podía ver. ¡Santo! Y cuando vamos a buscar en Mateo 16, 19 que dice, Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatara en la tierra será desatado en los cielos. Algo se escuchó de ti. Aleluya, gloria a Dios. Algo se escuchó de ti. Sí. Algo se habló, gloria al Señor. Y es el momento que está provocando un zarandeo en tu vida que tú no identificas. ¿Por qué? Aleluya. Pero ¿sabe algo? Pedro no tenía el carácter suficiente en ese momento. Pedro no tenía la fuerza suficiente. Pero dice la Biblia que a pesar de que él no estaba tan capacitado, la presencia de Dios intervino cubriéndolo. O sea, me pidieron, fuiste pedido, pero yo intercedí al Padre para que no te dañara. No sabemos. Gloria a Jesús. ¿Cuál era el final en ese momento? Pero podemos deducir que era para que él se apartara completamente. Porque vemos a un Pedro negando a Jesús. Aleluya. Después de tener una promesa sobre su cabeza. Vemos a un Pedro que se habló de que él iba a ser la llave. Vemos a un Pedro que se dijo que iba a atar y iba a desatar. Y a través de él se iba a hacer cosas milagrosas. Gloria al Señor. Mi alma te adora Jesús. Poderoso lo que estás tú de... Dios mío. Exacto. Muy fuerte. Aleluya. Eso es así. Siempre que el mundo de las tinieblas tenga el permiso para zarantar a una mujer y a un hombre, es porque hay una palabra... Sí. Ey, Dios mío. Que salió de la boca de Jehová. Aleluya. Mi alma te adora Jesús, porque el enemigo no va a pedir a alguien que no tenga propósito. Así es. Que no te... Ey, mi alma te adora. Mi alma te adora. Padre, que hay que tener cobertura sobre tu vida. Ahí la garantía. Por eso no te esturbe decir, aleluya, sí, ni de santa. Dios mío, vemos que lo mismo pasa con Job. Así es. O sea, el enemigo va donde Job con algo y sale él mismo impresionado con la respuesta de Dios. A mí. Porque Dios le pone el currículo de Job y le dice, y es que tú no lo has visto. O sea, Dios sabía lo que él iba, gloria a Dios. Así es. Pero le dice, tú no has visto a mi siervo Job, recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Amén. Entonces el enemigo le dice, él está así por lo que tú has puesto en él. O sea, en los mismos demonios reconocen lo que tú portas. Aleluya. El mundo de las tinieblas sabe la marca que hay en ti, gloria a Dios. Aleluya. Sabe lo que Dios ha puesto en tu vida. Por eso ellos no pueden acceder a ti si Dios no se lo permite. Así es. Hay cosas que tú le estás pasando, pero la estás pasando porque Dios ha dado el paso. Y si Dios ha dado el paso es porque él sabe que tú puedes vencer. Así es. Por eso, gloria a Dios, Señor, le digo a Jeremia, antes de formarte en el vientre te conocí. Así es. Antes de nacerte santifiqué, te di por profeta. O sea, yo sé lo que estoy tirando. Yo sé a quién estoy apostando. Ay, Dios mío. Yo sé a quién estoy señalando desde los cielos. Porque yo le puse los recursos, las herramientas, el potencial necesario para que salga victorioso. Así es. Aleluya. Y hay gente que tiene que entender, gloria al Señor, que Dios ha puesto límite, que hay una cobertura en su casa, donde sea que ellos se están moviendo. Hay gente que tiene que entender que está caminando con ángeles de antorranco. Sí. Aleluya. Que el mundo espiritual no es un juego, que hay un cerco alrededor de tu casa. Hay un cerco alrededor de tu familia. Aleluya. Y el enemigo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Wow, tremendo. Es así, gloria al Señor. El Señor sabe algo, que cuando a ti te zarandean, es porque algo, dijimos que ahorita es porque se escuchó algo de ti. Sí, claro. Pero no simplemente que se escuche algo de ti, porque puede ser que del cielo se diga, mira, ella es mi sielva, y todo eso. Pero eso que se escuchó de Pedro, eso que se escuchó de Simón, estaba amenazando. Aleluya. Había una amenaza, había un peligro en el mundo de las tinieblas, que el mundo de las tinieblas sabía que si esa palabra se hacía visible en Pedro, el evangelio iba a ser propagado. Aleluya. El evangelio iba a ser expandido. Así es. Y así hay gente, gloria al Señor, que cargan algo terrible. Pero ¿sabe algo que me impresiona, pastora? No tienen la madurez. Así es. No tienen el carácter para sostener ese ministerio. No tienen el temperamento, aleluya, para bregar con gente. Pero tienen un llamado que lo está persiguiendo. Un llamado que es irresistible, gloria al Señor. Pero se habló de ello. Así es. No tienen carácter, pero se habló de ello. Así es. No tienen madurez, pero se habló de ello. No tienen la fuerza para estar firmes cuando vengan las arandas, pero se habló de ello. Y es el momento donde Dios comienza y dice, mira, este es el momento de entrarlo al proceso. Y el proceso, lo que pasa es que la gente no está identificando que el proceso lo que está haciendo, dándote madurez, dándote carácter. El carácter que te faltaba, el carácter que le faltaba a Pedro para estar delante de los tres mil que se convirtieron cuando él habló, los recibió después del zarandeo. El carácter que le faltaba a Pedro para hacerlo, gloria al Señor, cuando con su sombra se sanaban los enfermos, los recibió cuando los zarandearon. Así es. Y es a muchas personas que están pasando por situaciones que dicen, yo no entiendo. Así es. Yo no quiero llamados. Hay gente que no quiere llamados porque el zarandeo está siendo muy fuerte. Porque saben que el zarandeo viene a causa de la palabra que se desató por él. Hay gente que dice, ya yo no quiero pastorado, ya yo no quiero que a mí me profeticen, que yo soy profeta. A mí no me digan nada, gloria al Señor, que yo no quiero ningún ministerio. Yo he escuchado a muchos ministros en esa situación. Porque el zarandeo es tan fuerte que dicen, ya no aguanto más esta situación. Yo no quiero bregar con gente, yo no quiero con cargas espirituales, no quiero lidiar con eso. Pero es el momento donde yo vengo a decirte, te están pidiendo, y te están pidiendo para zarandearte. Y el Señor dijo, sí, zarandéalo, que a través de esa zaranda yo lo voy a endurecer. A través de ese proceso yo lo voy a hacer fuerte. Y vemos a un Pedro, más adelante, un Pedro ecuánime. Un Pedro que no se parece a nada al del principio. Un impulsivo que, cuidado que es con mi maestro que tú te estás poniendo, yo estoy dispuesto a arrancarte la cabeza. Y vemos a un Pedro, gloria al Señor, que más adelante en sus escritos puede hablar un Pedro de Amón. Porque ya el Espíritu Santo, después de los procesos, gloria al Señor, está con un carácter firme y sólido. Y es el momento, mire, hay un texto que a mí me encanta que dice, ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, gloria al Señor. Pero más adelante produce en ti un gozo, o sea, tú te vas a reír de lo que tú pasaste. Y eso es lo difícil, porque cuando tú tenés el meollo, cuando tú tenés el centro de un proceso, tú reíste de eso. Cuando, mírame, por más gozo, por más espíritu santo que tú digas tener, hay momentos que a ti no te sale ni un aleluya. Es más, pastor, a ti no te sale ni un ale, como me decía una hermana. Había una hermana que me decía, hay procesos que te golpean tan fuerte, que tú quieres adorar a Dios, pero ni la boca tú puedes abrir. Y si no te sale un aleluya, mucho menos un ale, que es la mitad de la aleluya. Y yo me reía con ese hermano y yo decía, es verdad, hay momentos que la carga es tan fuerte y tú te preguntas, ¿dónde? Hay mucha gente a tu alrededor que dice, pero ¿dónde está el Dios que tú tienes? Y el salmista entró en esa situación y le preguntaron, ¿dónde está tu Dios? Dios, cuando me levanté, yo dije, tan bueno que fui con la multitud, como la conduje, aleluya. Y ahora me están preguntando, ¿dónde tú estás? Pero yo, yo estoy convencido que de ti viene mi socorro. Estoy convencido que de ti viene mi ayuda. Estoy convencido de que de ti viene mi pronto auxilio. Dios. Me han zarandeado. Mira, tú te das cuenta cuando una gente procesada, cuando tú miras su comportamiento en situaciones de crisis. Así es. Todo el mundo puede ser cristiano, pero no todos los cristianos son cristianos procesados y procesados aprobados. Así es. Porque hay gente que son procesados, pero reprueban. Sí, así es. Porque cuando a ti te meten en un proceso, es para escanearte. Esa palabra que tú recibiste, yo me imagino a Jesús tomando un atrevimiento con la palabra, diciendo, esa palabra que yo desaté a favor de Pedro. Que Él va a ser la llave. Que va a tener la autoridad de atar y desatar. Y a través de Él, yo voy a fundamentar mi iglesia. Escanémela. Procésela. Así es. Y tuvo que despertarse el mundo de las tinieblas a escanear esa palabra. Así es. Hay una palabra, gloria al Señor, sobre Él. Escanéenla. Gloria. ¿Y cómo tuvieron que escanearla? A través del zarandeo. Así es. A través de los golpes fuertes. Más adelante, vemos a un Pedro que está dispuesto a entregar su vida por el Maestro. Aleluya. Después que lo entregó, aleluya, gloria al Señor. Estuve escuchando un comentario bíblico que decía que cuando Pedro niega a Jesús, en el momento del servicio, se tocaban unas trompetas para llamar a la gente al momento de oración. O sea, estaban las divisiones por las horas, gloria al Señor. Y llegó el momento, ese tiempo, donde Pedro estaba en el patio, cerca del templo. Se escuchaba el sonido de las trompetas, gloria al Señor. Tres veces cantaba el gallo. Se decía, no directamente un gallo literal, sino el sonido que lo llamaba desde el templo, o sea, la trompeta. Era el momento donde se identifica que Pedro tuvo un momento en la presencia del Señor, pero no pudo retener, negar al Señor. O sea, yo estaba aquí, estaba contigo en intimidad, y cada vez que sonaba esa trompeta, gloria al Señor, era recordándole donde él estaba, gloria a Dios. No solamente era un zarandeo externo, como la gente le iba a decir, era algo interno de él. Su intimidad con Dios tenía que ser procesada. Él tenía que identificar que su relación con Dios tenía valor, aleluya. Y así hay gente que son procesadas, que en un momento, en el momento del proceso, siente que pierden la presencia de Dios. Porque cuando Pedro niega a Jesús, yo estoy segura que él no se sentía tan cerca del maestro. Su maestro estaba siendo lastimado y él le estaba negando. Dios mío, hay gente que tiene que entender lo que queremos transmitirle en este momento. Su maestro estaba siendo crucificado y Pedro no tenía el carácter de estar de pie y decir, yo estoy dispuesto a morir con mi maestro. Pero el zarandeo vino para darle fuerza, para más adelante Pedro pudiera decir, sí, yo estoy dispuesto a dar mi vida. Así hay gente que tiene, ha tenido experiencia con el Señor, fueron tres años y algo que Pedro duró cerca de Jesús. Pero no fueron lo suficiente para que él tuviera la fuerza para no negarlo. Lo era el Señor y más adelante, después de Pedro haber sido zarandeado, que él se dio cuenta, estuve cerca de Dios, cerca de mi maestro y lo descuidé. Porque ya hay un valor a la presencia de Dios, hay un valor a la cercanía de Dios, hay un valor a la voz de Dios. Más adelante, antes de, se revela el Señor y le dice, Pedro me amas. Ya después, ya después que Pedro tiene el encuentro y fue zarandeado, él termina diciendo, tú sabes si te amo. O sea, ya al final, internamente, todo lo que fue removido en Pedro fue puesto en el lugar que tenía que ponerse. Ya sus intereses no estaban en primer lugar, sino los de Dios. Amén. Y tú sabes qué, que también a veces Dios tiene que probarnos para que nosotros entendamos, porque a veces nosotros creemos que podemos y nos damos cuenta en el zarandeo. Ay, Dios mío, Dios mío. Que si podemos, porque el Señor permite que nosotros podamos. Amén. Porque quizás Pedro se sentía muy autosuficiente para rebasar todo proceso. Así es. Por amor de su Señor. Exacto. Y se dio cuenta que lamentablemente era con la fuerza de Jesús. Aleluya. Era si Dios le daba la fuerza. Y él se lo dijo, ahora doy al Padre. O sea, la fuerza que te va a venir a ti va a ser porque el Padre te la va a dar. Pero algo tú decías ahorita, que hay gente que está administrando, tienen una palabra depositada de Dios terrible, pero le falta carácter, le falta proceso, le falta superar partes en su vida que son esenciales para permanecer firmes en un ministerio. ¿Y cuál es la parte más fundamental? La fe. No se puede administrar sin fe. Para tú orar por un enfermo tienes que creer que Dios va a sanarlo. Para tú orar por un problema tienes que creer que Dios lo va a resolver. Para todos es necesario, es imposible servir a Dios sin fe. Entonces era necesario que Pedro fuera preparado en esto. Porque recuérdate que como tú decías ahorita, hasta la sombra de Pedro producía un efecto. De sanidad. De sanidad. ¿Por qué? Porque fue trabajado en una fe. Una fe extraordinaria. Y como tú decías, es bueno que tú hayas mencionado eso, el asunto del gallo. Porque la gente cree que es un gallo literal, un gallo normal y no es así. Era un guardia que estaba siempre en la puerta del templo y siempre sonaba para que se entrase a adorar, para que lo levita se activara. Entonces la gente tiene una creencia, hasta yo, hasta cierto punto. Por eso es que uno aprende, tiene que desaprender para aprender de que era un guardia que tocaba. Y por eso, wow, me impactó lo que dijiste. Porque fue zarandeado no solo en lo exterior, sino en lo interior también. Recordando. Wow, Dios mío. Todas las cosas que cada vez que él decía, no, yo no lo conozco. ¿Qué sonaba? Pero algo adentro decía, tú sabes que caminaste con él. Ay, Dios mío. Terrible. Ahorita tú decías algo, Madeline, poderoso. Y tú decías que cuando una persona es zarandeada es porque el enemigo tiene una información de esa persona. Así es. O sea, es porque él se huele algo, es porque él sabe que algo puede venir a través de esa persona. Amén. Y lo zarandea para desviarlo del propósito de Dios. Pero me impresiona mucho algo porque así como Pedro también fue zarandeado por causa de algo que venía, también en el nacimiento de Cristo podemos ver eso. Un zarandeo. Cuando Herodes se da cuenta o se está hueliendo de que hay un Mesías que viene de camino, amén, un rey, Herodes estaba pensando que el reino que iba a ser tumbado era un reino natural. Así es. Entonces dice la Biblia que él se turba, dice que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él se turbaron. Cuando veían que iba a llegar el Mesías, amén. Pero algo que me impresionó mucho, gloria a Dios, es la dirección que Dios le da. Tanto a María como a José, amén. Para evitar los zarandeos del enemigo. Porque cuando el enemigo viene a zarandear una vida, zarandear a alguien, Dios no te desampara. Amén. Así es. Porque Dios se mete en el medio del zarandeo y es tu fortaleza. Amén. Dios cuando hace un pacto con alguien y cuando le da una palabra y cuando esa persona está cumpliendo la palabra de Dios por encima de ellos mismos, Dios se hace responsable de la consecuencia. Así es. Por eso, gloria a Dios, cuando vemos a estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abenego, que dice la Biblia que son echados en el horno de fuego y este horno lo calientan siete veces más, amén. Dice la palabra de Dios que a ellos no les importó perder lo que sea, amén. Ellos fueron echados allí, pero allí se les manifestó algo, amén. Amén, entonces en medio del zarandeo, en medio del proceso y en medio de la prueba, hay algo de parte de Dios que se va a manifestar. Aleluya, sí. Y sin darse cuenta, el enemigo va a ser el pitosín. El enemigo va a ser, aleluya, lo que Dios va a utilizar, gloria a Dios, para que algo se manifieste en medio de tu proceso. Amén. Hay personas que tienen que ser zarandeadas porque eso fue lo mismo que el Señor le dijo a Pedro, tú me vas a negar. Y no era que lo iba a negar por negarlo, era que era parte del propósito. Sí. Porque hay gente que tiene que entender, gloria a Dios, que Dios tiene que meterlo en proceso para que ellos puedan entender. No solamente escuchar, ellos tienen que pasar, ellos tienen que vivir, ellos tienen que experimentar, porque eso es lo que los va a capacitar. Amén. Y sabe algo que si el zarandeo es para sacar el producto neto, la esencia, lo que se quiere, en el zarandeo se sacan las impurezas. Así es. En el zarandeo te quitan las escorias. Así es. En el zarandeo están sacando lo neto de ti y vemos que había un Pedro que estaba con Jesús, pero no era completo. Y el zarandeo hizo que más adelante veamos un Pedro genuino, la esencia, auténtico, completo, íntegro con Dios. Gloria a Jesús. Y eso lo provocó. ¿Qué fue lo que lo provocó? El zarandeo. Así es. Y hay gente que tiene que bendecir su proceso, porque su proceso lo está zarandeando, pero es sacando todo lo que no viene de Dios. Así es. Hay gente que tiene que pararse en la brecha y decir, papá Dios, mírame, bendigo este proceso y esta situación que me está pasando. Porque hay gente que dice, mira, yo no me merezco esto. Y es como decía nuestra amada Cindy, nosotros a veces decimos, yo no me siento en esta posición, no me siento capacitado para esto, o no queremos ser procesados, o no queremos ser vituperados, no queremos ser avergonzados. Pero todo esto está creando en nosotros un carácter para poder administrar lo que se habló de nosotros, Gloria Arcella. Así es. Y ese zarandeo va a requerir de grandes sacudimientos. Sí. Con violencia. Oye, con violencia. Con violencia. Es como dice el salmista, me empujaron con violencia. Para que cayera. Para que cayera. La intención es que te caiga, la intención es que te vaya, la intención es que abandone todo. Pero él dijo, yo permanecí porque la mano de Jehová me sostenía. Y si Dios dio el permiso a Satanás para que tú seas zarandeada o zarandeado, Él te va a dar la fuerza para que tú permanezcas firme en ese sacudimiento. Así es. Sielva, una oración poderosa por aquellas personas que han sido pedidas. Sí. Porque esa palabra, eso está terrible. Han sido pedidas. Y es porque viene una preparación, capacitación. Aleluya. Porque está pronto un ensanchamiento. Amén. Dios mío, siento a Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, mira que tú has provocado, has permitido, hablaste en los cielos a favor de esta audiencia. Sí. De mujeres en específico que están escuchando este mensaje, Dios. Te pido que esta palabra reavive su espíritu y puedan estar firme en el momento del zarandeo. Así como tú pediste, intercediste a favor de Pedro, nosotros hoy en el espíritu vamos a interceder a favor de esta audiencia, a favor de estas mujeres que nos escuchan, de cada persona que nos puede escuchar, para que pueda estar firme. Para que pueda tener un encuentro y ser sólido internamente, a aumentar y crecer en carácter y en madurez para poder administrar tu obra, mi Dios. Gracias. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Poderosa palabra. Yo sé que Dios ha hablado a tu vida, por eso te pedimos que comparte esta palabra y la comente. Y si no te has suscrito a este canal Posicionada o este canal Excelencia Cristiana Televisión, lo hagas. Amén. Es el momento de que lo hagas. Te pedimos que comparte esta palabra. Estuvo contigo Jaime Peguero y también Cindy Hackes, Madeline Ortiz. Amén.